Y bueno, mi gente, seguimos aquí ya finalizando el programa de chachareo, bueno, sigo aquí con el disco de Viorus, ajá, la chica, ajá, la nueva voz de las Caribert, por supuesto, siempre fue una Caribert también, ahora, ¿verdad?, este, y este disco que yo tengo, me cabe la satisfacción, y lo voy a decir aquí públicamente, porque la pude conocer personalmente, ella es doctora, así que, David, lo prometido es deuda, le llevé el disco, porque ella quería tener un disco de las Caribert, y yo se lo regalé, este que tengo aquí, luego yo lo conseguí, porque estos son los águiles terrenales, ¿verdad?, y yo, pues, para mí fue un honor, ¿verdad?, porque ya yo sabía de las Caribert, por supuesto que sí, pero conocer esta otra Caribert, que es un ser humano extraordinario, ¿verdad?, pues, nada, nos une una amistad, ¿verdad?, de una manera muy especial, pues, porque ese detalle, yo sé que, que le lleve esa alegría, y bueno, pues, nada, yo también me siento sumamente contento que ella hayan hecho ese combate, porque ella tiene su público, por supuesto que sí, así que, y este tema, este, Soñando con Puerto Rico, de Bobby Capó, no lo olviden, para esos que están fuera de la isla, están, ¿verdad?, soñando con Puerto Rico, con ese regreso, y esa lágrima se asoma, ¿verdad?, escuchen bien. Mi gente, se está escuchando afuera este tema, en esta emisora aquí, la isla, y yo, te recuerdo aquí, en el chachareo, y ellas van a hacer un tour, porque ya se está celebrando, ¿verdad?, los natalizos de Bobby Capó, los 100 años, así que, pues, la isla, según me cuenta, pues, ya tienen pautado, ¿verdad?, las presentaciones, y bueno, pues, nada, yo de aquí, les quiero decir, que, por ahí les voy a postear un canal que tengo por YouTube, para que entren, se inscriban, y me les dan like, por supuesto, que aquí, ahí voy a postear, sí, videos, ¿verdad?, que tengo ahí, y las cosas nuevas que se están haciendo, porque estamos en los tiempos de antes, y en los de ahora, escuchando a las Caribe, hoy, en el chachareo, soñando, ajá, sí, con Puerto Rico, bueno, mi gente, hay que soñar, hay que saber que la vida se trata de eso, usted lograr, eso, eso que anhela, para completar su realización como ser humano, ¿sí?, quizás, bueno, nada, hoy estamos nostálgicos, si, gente, mañana, mañana, viernes, salseado, y el domingo voy a tener un programa con las Caribe, ya, por supuesto, espérenlo, ay, 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 buenos días, buenos días, mi gente, pásanos lindos.